Olivera se mueve delante de él, Romero, Olivera, viene para Romero, sale por abajo Estudiantes, buen giro de Romero, Pardo por derecha, que bien salieron, Adín, y atención que quedó quebrado Chicago en el medio, a ver si lo aprovecha Estudiantes, sigue con la pelota Adín, de primera Arturia, Adín, Arturia... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Goooooolazo de Estudiantes, 20 minutos, en el primer tiempo, aparece Arturia, la clavó por arriba de Minaglia, señoras y señores, Estudiantes, con un bolazo, se impone 1 a 0 en Mataderos. Extraordinario el gol desde abajo, desde el arco, por abajo, con mucha gente en ataque, el toque de primera, el cabezazo, le pega a Nadir, el nuevo Arturia, a pura repentización, la agarra bien de abajo, bombeada por arriba de Minaglia, lo gana Estudiantes, llegó dos veces, una penal que no vio el árbitro. Lucha Arturia, pelea el partido, Estudiantes, espera, talpón, está el segundo, viene el centro, pelota para Ceresole, penal, señoras y señores. A ver, empieza a justificarlo igual Estudiantes, bien los laterales, pasan constantemente, hits, el centro, pasa y centro rasante abajo, como indica el libro, no, para mí no es penal, no, para mí no es penal, de ninguna manera. ¿Lo toca para vos? Y pie derecho, ¿no? Sí, me da la sensación, no es, a ver ahora... La orden del árbitro, allí va Néstor, le va a pegar Ortigosa, ¡Hortigosa! ¡Gol! 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 De Estudiantes, 29 del primer tiempo, infalible en los penales, Ortigosa, Estudiantes 2, Chicago 0. El mejor pateador del fútbol argentino, cara interna, pie derecho, no te da noción de dónde va a patear la clavora otro lado arriba. Chicago hubiera nacido un final diferente, ¿eh? ¡Gol y mira, la regaló! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol! De Chicago, Aranda, casi 45 del segundo tiempo, se equivocó Estudiantes, en la salida, lo aprovechó Aranda, le pone dramatismo al final de la historia, gana Estudiantes ahora, parecía liquidado, descuenta Aranda, 2 a 1 hora.